muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes ya estamos al aire en el show del reportero loco a través de noticias tele radio las noticias en tiempo y momento aunque algunos no les guste hoy es martes martes ni te cases ni te embarques y del show del reportero no te apartes gracias de arturo hernández compartido siento que arturo casi 120 mil felicidades nomás no les digas a muchos cuántos seguidores tienes porque de envidia se van a enfermar y después tú tienes la culpa nomás no pregones a los cuatro vientos que tiene 121 mil seguidores porque la envidia es muy grande la envidia es grande y se pueden enfermar se pueden enfermar la los de aquel lado daniela viaña hola cómo estás saluditos gracias mi querida daniela aquí empezando empezando el noticiero informando el tiempo en tiempo y momento arrancamos miriam chávez saludos a miriam chávez gracias miriam por compartir el programa tú siempre has compartido el programa gracias miriam buenas tardes a todos los que están conectados estamos transmitiendo para usted desde ciudad juárez chihuahua méxico a todos los estados unidos centroamérica sudamérica europa y parte del mundo hoy es le decía martes 23 de noviembre del año 2021 a nombre de nuestro productor de noticias de este noticiero el reportero el dios de las noticias arturo hernández dele like a sus dos páginas de noticias r2 noticias y accidentes noticias y más también al nombre del reportero manuel rubalcaba titular de su propia página 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 de facebook noticias tele radio arrancamos a la familia tele radio que está de aquel lado de la pantalla gracias thank you very much my friend i am claud morengue moment please i love you en dos cateos aseguran evidencias relacionadas con falsificación de documentos para trámites migratorios resultado de los trabajos permanentes a cargo de la fiscalía de distrito zona norte elementos de la unidad de delitos relacionados con trámites migratorios aseguraron en dos cateos diversas evidencias probablemente vinculadas a hechos ilícitos los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en ciudad juárez acción en la que participaron policías de la agencia estatal de investigación agencia del ministerio público y personal técnico de servicios periciales y ciencias forenses la primera intervención tuvo lugar en un local ubicado en las calles valentín fuentes mil seiscientos treinta y uno ubicado entre pedro rosales de león de la colonia villahermosa en donde aseguraron ocho cajas con documentación cuatro computadoras laptop dos cpu para computadora una impresora dos multifuncionales escáner impresora y copiadora y un teléfono celular otro cateo se realizó en un domicilio ubicado en la calle lago de pascuaro de la colonia partido de la fuente donde aseguraron tres hojas con la leyenda certificados of vital record certificación en el paso texas una casa una caja con diversas papelerías seis teléfonos celulares dos hojas con leyendas alusivas a documentos oficiales una hoja con escritura de correos electrónicos y direcciones recibos y una hoja con cédulas profesionales de la secretaría de educación pública una hoja con escritura de direcciones y sumas numéricas numéricas documentos a nombre de diversas personas dos computadoras sobre sobres sobres con documentos lo asegurado fue puesto a disposición de los agentes del ministerio público a fin de continuar con las indagatorias de ambos casos la fiscalía de distrito zona norte continúa con las acciones en el combate frontal a todos los delitos tengan cuidado en siempre los documentos oficiales los dan los gobiernos son tres gobiernos del gobierno municipal gobierno del estado el gobierno federal quien expende quien puede despedir documentos placas engomados es el gobierno del estado no no se dejen engañar son documentos apócrifos falsos más falsos que mi vieja pues ahí está reportan el fallecimiento de un reo del en el cerezo estatal número 3 en el hospital general no han mencionado el motivo del deceso pues a lo mejor lo golpearon porque acuérdense que en el cerezo hay varios grupos delictivos que se disputan el personal para andar delinquiendo desde fuera del cerezo desde mandan a hacer sus fechorías desde el cerezo hacia afuera por eso el muchos gobiernos sacan gente de cerezos de aquí de juárez y los mandan a otros cerezos de otras partes de la república mexicana para que no sigan haciendo sus fechorías gracias miriam chávez saludos gracias miriam priscina almanza quinteros compartido gracias al rato me reporto priscina almanza quinteros gracias por el menudo el menudazo ayer porque no tenía mucha hambre pero si estaba sabrosísimo vamos a compartir el programa a mí también me toca compartir el programa y lo voy a hacer con mucho gusto son las 4 con 7 minutos vamos a compartir el programa hasta donde se pueda a ver ya está compartido 25 en la historia ahí está vamos a compartirlo en whatsapp en whatsapp con a ver si lo vamos a mandar a la revista digital de Gaby Marti a ver si lo acepta a ver si lo comparte a ver a ver a ver ahí está para que no se nos pierda no se vayan a ir crown del toro saludos que mi crown ya llegó a casa ya llegó a la casa todo cansado de tanto repartir este tacos ahí te encargo a mi vecina ahí les encargo a mi vecina que no le hagan tanta sombrita crown del toro como están los tacos de hoy chidos sus salsitas sus cilantro no muy ricos muy sabrosos muy sabrosos ay 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 espéreme 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 barriga verruga sí muy sabrosos los taquitos gracias siempre trato de comer ahí porque me gusta cocina muy bien cocina muy bien porque son limpios en cuestiones de higiene Y es lo que me gusta a mí Que hagan lo mejor La mejor cocina La mejor cocina A ver tú Cron del Toro ¿Ya compartió el programa? No te hagas güey Comparte el programa Cron del Toro Vámonos a Denver Coatepec 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 Estamos compartiendo el programa No se me vayan a ir por favor Ahorita vamos a contorear la chida Y te la vamos a informar de todo lo que Ha acontecido Las 24 horas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estamos Estamos compartiendo el programa Vámonos a Campeche El Mezquital Vámonos a Villahumada Vámonos a Villahumada A Orizaba Estamos compartiendo el programa Edgar Edgar comparte el programa Comparte el noticiero Para que se vaya A la punta de De parajes de Oriente Casas Grandes A ver, a ver, a ver, a ver Forbiste Chamizal Parajes de Oriente Segunda de Las Canchas A ver Oasi Revolución A ver Ya vamos a Ya voy a terminar Creón del Toro Ya lo compartiste Ahorita lo voy a checar A ver si es cierto No me gustan a mí Las mentiras A ver Cuetzalan A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver San Luis Potosí Ventas Coatepec Ya voy a acabar Ya voy a acabar Ya voy a acabar Ya voy a acabar A la una A las dos Y a las tres Izhuacán De los Reyes Cozautlán Ya, ya terminé Ya terminé De compartir el programa Vamos sabrosos los taquitos Gracias En las noticias Bueno Pues ahora sí Arrancamos Arrancamos A ver, a ver, a ver Ahí está Arturo Hernández Ok Se robaron este auto Forrest Score 98 Placa Seca de Kilo B de Berta Se lo robaron En la segunda De Tetos Car ¿Cómo? Ahí anduvo yo En la segunda De Tetos Car Un saludo para Edgar Edgar Vázquez Comenta Pues a ver Comparte el programa Comparte el programa Aureli Se robaron este auto Forrest Score 98 Placas E Que Se lo robaron En la segunda De Tetos Car En la colonia Municipio Libre Si alguien sabe algo Favor de comunicarse Al 656 440 05 15 O al 656 356 06 08 Se está ofreciendo Recompensa En caso de tener Alguna información Vamos a compartirlo A ver si aparece Si usted ve este auto Se lo robaron Allá en la segunda De Tetos Car ¿Eh? A ver tú Edgar ¿No lo has visto Por allá? ¿No lo han visto Por tu casa? A ver Carambola En la avenida De las Torres Rumba Paseo Victoria Otro accidente Más Eh Los dealers De hoy Esos me gustan Porque están chidas Dice José Elías De 30 años Fue detenido En el cruce De las calles Oro y Boulevard Bernardo Norsagaray En la colonia Bellavista En posesión De 5 latas De marihuana José Bebe De 27 años Fue detenido En el cruce De las calles Guillermo Valdés Y Bernardina Sandoval En la colonia Olivia Espinosa Luego de que fue Sorprendido En posesión De marihuana En Greña Para elaborar Aproximadamente 35 cigarrillos Niño Nino Alberto De 42 años Fue arrestado En el cruce De las calles Segundas De Ugarte E Ignacio Mariscal En la zona Centro Al encontrarle Entre sus Pertenencias Siete dosis De cocaína En piedra José Armando José Armando De 28 años Para elaborar Para elaborar 58 dosis De 28 años Fue puesto Fue puesto Bajo detención En el cruce De las calles Rivera De Peñasco Y Riberas Del Carmen En la colonia Riberas Del Bravo En posesión De 15 dosis De cristal Ahí están Esos son Los dealers De hoy Más Lo que se Acumule A ver En otra Orden De ideas En otra Orden De ideas Vamos Con los Calmados De hoy Los calmados De hoy Los calmados Del día De hoy Seis detenidos Por violencia Familiar Daniel Iván RT De 20 años Fue detenido En el cruce De las calles Pavo Real Y Cuarta De la colonia Granja De Chapultepec Toda vez Que agredió Físicamente A su madre Biológica Ángel Isaías De 21 años Fue detenido En el fraccionamiento Valle de Allende En el cruce De las calles Ceracoles Y Hacienda Los fresnos Tras agredir A golpes A su esposa Por celos Ricardo De 38 años Fue puesto Bajo arresto En el cruce De las calles Durango Y Palacio De Mitlan En el fraccionamiento Bosque De Salbarcar Al ser denunciado Por su esposa De haberla De haberla agredido Física Y verbalmente Al encontrarse En estado De ebriedad José Manuel NR De 59 años Fue detenido En el cruce De las calles Tucán Y Sexta En la colonia Granja De Chapultepec Luego de golpear A su esposa Tras encontrarse En estado De ebriedad Víctor Manuel De 56 años Fue arrestado En el cruce De las calles Tenancingo Y Tláhuac En la colonia Adolfo López Mateo Después de haber Lesionado a su hermano Con un cuchillo Tras haber sostenido Una discusión Siempre con la familia ¿Eh? Sí Fíjate ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sacramento RS De 32 años Fue detenido En el cruce De las calles Senderos De Occidente Y Senderos Del Barro En el fraccionamiento Senderos De Oriente Al ser acusado Por su pareja Sentimental De haberla agredido De manera física Tras discutir Por un problema Familiar Pues ahí están Mire ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves? Tía En otra orden De ideas Detiene La Secretaría De Seguridad Pública Municipal A sujeto Por amenazas Y delitos Contra la salud Elemento De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron A Iván Por su presunta Responsabilidad En la comisión Del delito De amenazas Y delito Contra la salud Agentes Agentes También se le localizaron Ellos Por eso Por eso Por eso como no les costó Lo andan patina Ando ahí ¿Cómo la ven? Pancho Rivera Saludos Pati Chapoy Pues no ¿Cuál? Mira Ya se acabó Pati Chapoy Se acabó Pati Chapoy Horace el merengue El pelón Pelón El merengue El que agarraron En la madrugada Sorprenden Y arrestan A sujeto Que robaba Mercancía De una tienda De conveniencia Agentes De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron A Alberto PG Por su presunta Responsabilidad En la comisión Del delito De robo A casa Comercial Y daños Policías Municipales Que realizaban Labores De vigilancia En el cruce De la avenida Tecnológico Y Aguirre Laredo En la colonia Partido Iglesia Se percataron Que un sujeto Ingresó A una tienda De conveniencia Por una de las Ventanas Al quebrar El cristal Al acercarse A la tienda Afectada Los agentes Sorprendieron Y arrestaron A dicho sujeto Quien llevaban Sus manos Diversa mercancía Siendo identificado Como Alberto De 35 años Ratón Rata ¿Por qué no te pones A trabajar? Tanto jale Que hay en las maquiladoras En las segundas Y tú robándole Al prójimo Que con sacrificios Abre su changarrito Salud Salud Para Pancho Rivera Una persona Que es caritativa Que coopera Con la gasolina Para poder Entregar bastones Sillas de rueda Andadores de rueda Muletas Insulinas Y Despensas Gracias a todas Las personas Caritativas Que al rato Voy a mencionarlos Porque Son personas Que les gusta Cooperar A cambio De nada Pero no se queden así Porque Dios No se queda Con nada Dios bendice Al dador Alegre Edgar Vázquez Arturo Hernández No se ha No se ha reportado ¿Cómo no? Ah Ahí no Porque está mandando Las noticias A ver Arturo Hernández Te manda saludos Tu admirador Número uno Edgar Vázquez Edgar Vázquez Edgar Vázquez Le manda saludos Arturo Dice Arturo Hernández No se ha reportado Ya lo extrañas ¿Verdad? Es el Dios de las noticias Gracias a él Estoy leyendo Todas las noticias Si no fuera por él Mire Se robó Cervezas Se robó Un Un doce De Bad Light Ay Mijotan El doce De Bad Light Yo te lo regalo No andes robando No andes haciendo Al mal A la gente Incendio en el Yonque Sena De Oscar Flores Y calles Zacatecas Eh En otra orden De ideas Para el año Dos mil cincuenta Que termine En el puente De Torres Zaragoza Va a estar Inservible La estructura Son las porquerías Las Las Ahí está Eh No que no estaba Menso burro Ya se reportó Dice Arturo Hernández Saludos Que piensas Que mi productor Está dormido O que Eh No Por algo Es el dios De las noticias Aunque a algunos Les duela Si ese puente Que dejó pendiente El El gobernador Más pésimo De Chihuahua Javier Corral Jurado Que dejó Obras inconclusas Mal hechas Le dejó Toda la carga A Maru Campos Galván Y que son puentes Como dice Arturo Hernández El reportero De su página R2 Noticias Dice Para el año Dos mil cincuenta Que termine En el puente De Torres Zaragoza Ya va a estar Inservible La estructura Imagínese usted Si no van a terminar Una obra Si van a pedir Dinero prestado Para entre comillas Hacer obras Y no las terminan Y el dinero ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Eh? Miren nomás Ahí dejaron Todas cochinadas ¿Eh? Javier Corral Jurado Ven a terminar Tus porquerías De obras Antes de que Antes de que Bueno Regresate de España Y está escondido En España ¿Por qué se fue Hasta por allá? ¿A qué le teme? La gente Está en fila Para el puente Zaragoza Y no está Quejando Y no está Dejando Que se metan A la fila Pues claro Que no Mucha gente Que Se forma Desde Horas De la mañana Se desvela Están el frío Temblando Sin desayunar Para que otro Güey venga Y se meta Oígame Usted me arco ¿No? Pancho Rivera Salud A Kiko Ahorita va a marcar Ahorita va a hablar Para que te mande saludos A ver En otra orden de ideas Asegura la agencia estatal de investigación Incendios relacionados con la probable comisión De delitos Como violencia familiar Pornografía Y violación En cateo de vivienda En Ciudad Juárez Un equipo de agentes Del Ministerio Público Elementos de la agencia estatal de investigación Y peritos especializados En investigación Y atención a mujeres Víctimas del delito Por razones de género Logran cumplimentar Una orden de cateo Que se desprende De la investigación Relacionada con la detención De Jesús Gerardo Quien fue detenido El día veintiuno De noviembre En términos De flagrancia La unidad especializada de investigación Y la agencia estatal de investigación De la zona norte Informaron que ayer Veintidós de noviembre Siendo a las diecisiete Cuarenta y cinco horas Efectúan la diligencia De cateo En el domicilio Ubicado en el cruce De las calles Héroes del Carrizal Número tres mil Setecientos setenta y cuatro De la colonia Nahuac Realizaron importantes Aseguramientos Como Una arma De fuego Con la leyenda P-225 Maiden 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 No dice Germa Germani Germani O Germani Al parecer Calibre Nueve milímetros Dos cargadores Abastecidos Con un total De quince cartuchos Útiles Al parecer Nueve milímetros Múltiples dispositivos Electrónicos Como teléfonos celulares Tablet Laptos USB Micros Y videos Y videocámaras Objetos de índole Sexual A cañón Los objetos asegurados Serán debidamente Analizados Para iniciar Las investigaciones Correspondientes Y deslindar Responsabilidades Espero que Que lo hagan Como debe de ser Porque luego Hay arreglitos Luego hay arreglitos Dice Sentencian a Al homicida De activ Activista Rarámuri José Antonio Montes Como ser activista Sentencian Al homicida Ah ok Sentencian Al homicida De la activista Rarámuri José Antonio Montes La Fiscalía De Distrito Zona Occidente Obtuvo una sentencia Condenatoria En contra De César Patricio Responsable De privar De la vida A la activista Rarámuri José Antonio Montes Enríquez En hechos Ocurridos En el municipio De la ciudad De Bocóina Pero son personas Activistas Que ayudan A la gente ¿Por qué Quitarles la vida? A ver ¿Por qué? El órgano Juridiccional Emitió el fallo Condenatorio E impuso una pena De 12 años De prisión Aunado al pago De 623 mil 493 pesos Por concepto De la reparación Del daño El cúmulo probatorio Expuesto por el agente Del ministerio público Estableció Que la tarde Del día 6 de junio Del año 2020 En el tronque De Cril De San Rafael Hoy Sentenciado Golpeó la víctima En la cara Y cráneo Con un objeto Contundente Una piedra Causándole severas heridas Que le produjeron La muerte Que bárbaros Que valientes Matando una persona Activista Altruista Que colabora Que apoya A cambio de nada Y recibió la muerte Realmente Una activista Que no Una persona activista Que no merecía Morir de esta forma Tras la presentación De una carpeta De investigación Pruebas Dictámenes Análisis Y estudios Un juez de control Se pronunció En su contra E impuso La pena Privativa De la libertad Con la resolución La Fiscalía General Del Estado Reitera El compromiso En el combate La impunidad Y los delitos Así como En la adecuada Procuración De justicia Que lo contrate El gobierno Del Estado Para la elaboración De placas Falsifica Matrícula De vehículo Y es puesto Bajo arresto Elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron A Manuel Raúl Por el delito De uso Indebido De documentos Agentes municipales Que realizaban Labores de prevención Y vigilancia En el cruce De las calles Profesora Matilde Romero Y Candelaria Díaz De Bustamantes En la color Independencia Se percataron Que un vehículo De la marca PT Petit Crucet De la marca Petit Crucet Color blanco Modelo 2005 Mal estacionado Con una de las puertas Semi abiertas Al aproximarse Al aproximarse El vehículo Por protocolos De seguridad Un sujeto Salió De un domicilio Para acreditar Dicho auto Como de su propiedad Observando Los agentes Preventivos Que la matrícula De circulación De la parte Posterior Del automóvil Era completamente Falsa Y elaborada A mano Motivo Por el cual Procedieron Al arresto Del presunto Responsable Identificado Como Manuel Raúl De 46 años Pues Como Van a Falsificar Un documento A mano Si hay documentos Hechos en computadora Y también Los detectan Que son falsos Hoy Las corporaciones Policiacas Tienen Equipos Suficientes Infrarrojos Tienen Equipos Muy 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 Buenos Para detectar Documentos Falsos Como son Placas Falsas Licencias Falsas Títulos De carros Falsos Entre otros Han detectado A personas Con Certificados Falsos O Títulos Títulos Falsos Títulos Falsos Como es De licenciado De arquitecto De ingeniero De maestros De secundaria Que no son verdades Que son Documentos Apócrifos Falsos Que no tienen Validez En otra Orden De ideas Detienen A tres Sujetos En posesión De un vehículo Con reporte De robo Y daños A agentes De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron A José Rubén Fabián Y Daniel Por su presunta Responsabilidad En la Comisión Del delito De la En posesión De vehículos Con reporte De robo Y daños Al municipio Policías Municipales Que realizaban Labores De patrullaje En el cruce De las calles Vía Central Y Novena En la Colonia Granja Del Desierto Se percataron Que una camioneta De la marca Dash Dakota Color negro Remolcaba Un vehículo Honda Accord Color blanco Desmantelado Sin el equipo Apropiado Para hacer El traslado Del automóvil Era robado Era Roberto Era chocolate No chocolate Era Roberto O robado Asimismo Motivo por el cual Le marcaron El alto Al conductor Y al verificar La serie De los automotores En el sistema De la plataforma Juárez Se obtuvo Conocimiento Que el auto De la marca Honda Accord Cuenta con Reporte de robo Del día 9 de agosto Del año 2021 Realizando El arresto De Fabián De 25 años Y Daniel De 19 años Vea usted 19 años Y ya es Ya es Ya es Este Carjackin Se ya roba autos A sus 19 años Y así mismo Al proceder Con el arresto De los De los presuntos Responsables El primero De ellos Fue de nombre José Rubén De 18 años Tomó una piedra Y la arrojó A la unidad De policía Ocasionandole daños Ocasionándole daños Al vidrio trasero De la unidad Preventiva Pasando Pasando Detenido Por el delito De daños No Pues es que Estos chavos Ya cuando Apedrían a la policía Roban carros Hacen lo que quieren Pues imagínese usted Ya para que Los queremos vivos Ya no Ya Es basura Es scrap Ya tienen que estar Ya descansando Para siempre Detiene Agente De la Univir A dos sujetos Por el delito De abuso sexual Gustavo MH De 65 años Fue detenido En el cruce De las calles Nicolás Bravo Y Francisco Javier Mina En la zona centro Luego de ser acusado Por una mujer De haberle realizado Tocamientos En sus partes íntimas Mientras que caminaba Por la vía pública Mario Alberto De 52 años Fue arrestado En el cruce De las calles Benemérito De las Américas En infona A vid Casas Grandes Luego de realizarle Tocamientos En sus partes íntimas A una fémina Como ve usted Como si no hubiera Mujeres en el centro O en el PM En el PM Vienen unas colegialas Dice que son colegialas Pero vaya usted A saber Si son colegialas Vendedor de marihuana Es detenido Por cuarta ocasión Le aseguran Enervante Para elaborar 100 cigarrillos Agente de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron a Elliot Por su presunta Responsabilidad En la comisión De delitos Contra la salud Policías municipales Que realizaban Labores de vigilancia En Colonia San Pancho Ahora Policías municipales Que realizaban Labores de la vigilancia De Colonia San Pancho Fueron Interceptados Por un joven El cual Denunció Que en el cruce De las calles Fray Antonio De Tabares Y Refugio Villalibertad En la citada Colonia Se encontraba Un sujeto Vendiendo droga Al arribar Al arribar Al lugar El reporte Los agentes Preventivos Se percataron De una persona Del sexo Masculino Que reunía Las características Proporcionadas En la denuncia Motivo Por el cual Fue detenido Y al realizar Una inspección Preventiva Se le localizó Entre sus pertenencias Una bolsa De plástico Con marihuana En greña Para elaborar Aproximadamente 100 cigarrillos Procediendo El arresto Del presunto Responsable Identificado Como Elliot De 35 años Cabe mencionar Que al momento De consultar Los datos Generales De la hora Detenido En el sistema De plataforma Juárez Se tuvo conocimiento Que el transcurso Del año Ha sido detenido Tres ocasiones Por el mismo delito En las colonias Ubicadas Al sur De la ciudad Bueno Esta persona Ya no se le castiga Mucho Porque Ya la Marihuana La marihuana De verdad De campo No revuelta Con cochinadas Una marihuana Un cannabis Limpio De campo Es curativo Ya no es Mucho delito Pero este Creo que se puede Encargar 28 gramos En tu carro En tu bolsa En tu bolsillo En tu pantalón Pero bueno Ya dijo López Obrador En la mañanera Que muy pronto Estará ya legalizada La marihuana En la República Mexicana Ya como medicinal Pero obviamente Con restricciones ¿No? Como en los Estados Unidos Que ya en Algunos estados De la De lo De En algunos estados De los Estados Unidos Ya está legalizada Ya te venden Galletas Con motita Pero bueno Eh En otra orden De ideas Un trabajador De la construcción Resulta lesionado En el estacionamiento De SAMS De la Ejército Nacional Fue llevado a recibir Fue llevado a recibir Atención médica Bueno esperemos que Este bien ¿Verdad? Conoce el procedimiento Para reclamar un vehículo Asegurado por la Fiscalía General Del Estado La Fiscalía A ver vamos a ver esto Porque ¿Cuántas veces Te quitan un auto Que Por error Dicen que es robado O es robado Pero Te lo robaron a ti No tú te lo robaste El procedimiento Es el siguiente Conoce el procedimiento Para reclamar Un vehículo Asegurado Por la Fiscalía General Del Estado La Fiscalía De Distrito Zona Centro A través de la unidad Especializada En investigación De robo De vehículos Informa a la ciudadanía Sobre el procedimiento Para la devolución De vehículos Asegurados Automotores Que en su mayoría Contaban con reporte De robo Y fueron utilizados En hechos delictivos O bien Dejados Abandonados Y después de efectuarse Las Investigaciones Correspondientes Efectúan Las diligencias Para la devolución A sus propietarios Para tal efecto Él O la propietaria De vehículos O bien Un apoderado Legal Debe acudir A las instalaciones De la Fiscalía Zona Centro Ubicada en la calle En la calle 25 Y avenida Teófilo Borunda Con la siguiente Documentación Carta Factura Pedimento Título Y en caso De no contar Con los anteriores Documentos Podemos presentar Una carta Notariada Una vez Acreditada La propiedad Del vehículo Se iniciará El trámite De devolución De la unidad Pues Bueno Vaya Preparándose Muchas veces Queremos tener Autos Ostentosos Autos Muy caros Y Pues Los malandros Están viendo El mejor carro Para robárselo Totalmente Les costó Usen un auto Un auto Nada más Que esté bueno Pero no Traigan carros Muy Costosos Porque Los malandros Están viendo A ver que Que se llevan Dísela Por ahí Una reflexión No le enseñe Las perlas A los marranos Porque las destruyen Con sus patas Dice Tenía orden De aprehensión Israel De 23 años Fue detenido En el cruce De las calles Barranca De Sinforosa Y cueva Nido de Águila En el fraccionamiento Misiones Del CRIL Al escandalizar En la vía pública Y al consultar Sus datos generales En el sistema De Plataforma Juárez Se obtuvo Conocimiento Que cuenta Con una orden De aprehensión Vigente En su contra Por delitos Contra la salud Librada El 28 de octubre Del año En curso Sebastián Pebé De 22 años Fue detenido En el cruce De las calles Villa Ahumada Y Parral En la colonia Fidel Ávila Al cometer Una falta Administrativa Y al consultar Sus datos generales En el sistema De Plataforma Juárez Resultó Contar con una Orden De aprehensión Vigente En su contra Por delitos Contra la salud Girada El día 17 de junio Del año 2021 Raúl Alfonso Raúl Alfonso De 23 años Raúl Alfonso De 23 años Fue detenido En el cruce De las calles Raúl Jaramillo Irreal De Minas En el fraccionamiento Las Haciendas Cuando alteraba El orden Público Y al consultar Sus datos Generales En el sistema Plataforma Juárez Se obtuvo Conocimiento Que cuenta Con una Orden De aprehensión Vigente En su contra Por los delitos Contra la salud Liberada El 17 de noviembre Del año 2021 Casi por la mayoría Las personas Que escandalizan En las calles Ebrios Drogados Tienen orden De aprehensión Javier Flores Saludos Pancho Rivera Oye Merengue Los cambios De propietario También tienen Descuento O no Los cambios De propietario No sé Fíjate A ver Este Mi querido Arturito Hernández Por ahí Pancho Rivera Me está preguntando Si En los cambios De propietario Tienen algún Descuento A ver Ahí nos comentan Ahorita Mario De 32 años Fue detenido En el cruce De las calles Ponciano Arriaga Y Eje Vial Juan Gabriel En la colonia México 68 Luego de que fue Sorprendido Alterando el orden Público Al consultar Sus datos Generales En el sistema De plataforma Juárez Se tuvo Conocimiento Que cuenta Con una orden De aprehensión Vigente En su contra Por delitos Contra la salud Librada El 13 de octubre Del año 2021 Ay Mijitos Ya Pórtense bien Ya vayas a trabajar A la maquiladora Mijos No se están Metiendo en problemas Arrestan a tres personas En posesión de cristal Para elaborar Doscientas dosis Agentes de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Arrestaron a María Soraya Yannet Yedgar Iván E Israel Israel A A Por su presunta Responsabilidad En la Comisión De Delitos Contra la Salud Policías municipales Que realizaban Labores De vigilancia En el cruce De las calles Pera Y Cuauhtémoc En la colonia Manuel Valdés Observaron a tres personas Alterando el orden Público Mismo que al notar La presencia De las unidades Policiales Emprendieron la oída Corriendo Que dijeron Mangos Motivo por el cual Les dieron alcance Y al realizarles Una inspección Se les localizó Entre sus pertenencias Siete envoltores Con cristal De distintos tamaños Con un peso De cuarenta gramos Para elaborar Doscientas dosis Aproximadamente Y ahí entre ellos Una mujer Otra mujer Inmiscuida En las drogas No Ya me contestaron Pancho Rivera No hay descuentos Dice No hay descuentos Costos El dos por ciento Del valor del vehículo Además se cobrará Lo siguiente Verificación documental Setenta y seis Pesos Espero que Que sea así Setenta y seis A ver Tarjeta de circulación Ciento cincuenta y seis Expedición de constancia Relativas a los robos De vehículos Ciento treinta y dos Debe ser Ciento treinta y dos Pesos ¿No? Los recargos generales A la fecha Si el trámite Se efectúa Después de quince días Hábiles A la fecha El endoso De la factura Y pedimento Pues ahí está Ahí está Pancho Rivera Para que más o menos Te vayas Vayas haciendo Tus Tus ahorritos Por si tienes que Arreglar Documentos De los que te puso Ahí Arturo Hernández Ya sábanas De qué se trata Gracias Arturo Hernández El dios De las noticias Auto accidentado En el ejército Nacional Y la calle Esmeralda Departamento De bomberos Atendió Diez incendios En las últimas Veinticuatro Horas La dirección La dirección De protección Civil Municipal A través del Departamento De bomberos Atendió Diez incendios En las últimas Veinticuatro Horas Cuatro de ellos Se dieron En distintas Viviendas De la ciudad Dio a conocer Roberto Briones Mota Titular De la dependencia Otro de los Siniestros Se registró En un negocio Cuatro más En basureros Clandestinos Y otra En malezas De un terreno Valdío Briones Mota Recordó A la población No introducir Botes O anafres Al interior De los hogares Para generar calor Pues además Del peligro De una intoxicación Por monóxido De carbono Existe el riesgo De un incendio También Es importante No sobrecargar Las tomas Eléctricas Que pudieran Provocar Un cortocircuito En total Se brindaron 61 servicios A la comunidad Entre los que Destacan Cuatro revisiones En planteles escolares Rescate De un can Revisión De pólvora Y supervisión De maniobras Por su parte El departamento De rescate Municipal Brindó 20 servicios A la población Donde no hubo Casos sobresalientes Pancho Rivera Ok Gracias por el dato No Ahí estamos Pancho Rivera Ahí estamos A las órdenes Pancho Rivera Que siempre colabora Con la gasolina Para apoyar A los enfermitos Y discapacitados Especialmente Para el Teleradiotón Que ya casi Lo tenemos encima Que es este Sábado 18 de diciembre A las 11 de la mañana En un albergue Ya por el kilómetro 30 Donde no No le da vueltas El aire Asesinaron A una persona Y la dejaron Envuelta En cobijas El tercer Homicidio Del día Asesinaron A una persona Y la dejaron Envuelta En cobijas Cerca de la prolongación Oriente Siglo 21 Y cedros De la sabana Ahí está Otro motociclista Accidentado En las calles De Rivera Lara Y tecnológico Híjole Cómo Este Cómo Cómo Resultan dañados Los motociclistas Que andan Llevando mensajes Que andan Llevando comida Entre otros He visto Muchos casos De esos Volcadura En Boulevard Norsagaray Otro motociclista ¿Qué le dije? Motociclista Accidentado En la Santiago Troncoso Cerca de la calle Oaxaca Una camioneta También está Involucrada Frente a Plaza De las Torres Ya dejaron Parejo El terreno Para el evento De servicios Municipales Este próximo Sábado 27 De noviembre Por ahí Estaremos En la madrugada En la madrugada Asesinaron A un hombre En la calle Privada De Francisco Villa De la colonia División Del Norte Lo dejaron Casi desnudo Dentro de un Automóvil Atado de pies Y manos Dios nos libre Chihuahua Es el estado Con más Secuelas Cerradas Debido a casos De COVID Cristalazo En Circle K De la avenida Tecnológico Y Aguirre Laredo Hay un sujeto Detenido Por agente De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal También En otra Orden de ideas Ejército Y Fuerza Aérea Aseguraron Una aeronave Con droga La Secretaría De la Defensa Nacional Hace el conocimiento Que el 21 de noviembre Del presente año Elementos Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicana Pertenecientes Al Sistema Integral De la Vigilancia Aérea En el marco De la Estrategia Nacional De Prevención De Adicciones Juntos Por la Paz Aseguraron Una aeronave Procedente De los Mochis Sinaloa La cual Transportaba 161 kilogramos De cocaína Y más de 40 kilogramos De Fetanilo Y 40 mil Dólares Americanos Echenlos Para acá Para la gasolina Y para pagar El internet Al aplicar Los procedimientos De vigilancia Y protección Del espacio Aéreo Nacional Se detectó Que una aeronave Sobrevolaba En forma ilícita Por lo que Se desplegaron Las unidades De intercepción Aérea Plataformas De vigilancia Y las fuerzas De reacción Terrestre Y aero Y aerotransportadas Para cubrir Las probables Aéreas De aterrizaje Y evitar Que se diera A la fuga Como resultado Del seguimiento Efectuado Se pudo determinar Que la aeronave Aterrizaría En Ejido Hermosillo Mexical Y Baja California Por lo que Tropas Juridiccionadas A la segunda Región Militar Se concentraron En el área Materializan Materializaron Un cerco De seguridad Y lograron La detención De tres individuos Y el aseguramiento De lo siguiente Una aeronave Tipo Cessna Con 206 Matrícula XB JWK De kilo Y 161 Paquetes Que contenían En su interior Un polvo blanco Con las características Propias De la cocaína Con un peso De 173 Punto 505 Kilogramos 55 paquetes Que contenían Comprimidos De fentanilo Con un peso De 40 Punto 475 Kilogramos Y 40 mil Dólares Americanos Los detenidos Y lo asegurado Fue puesto A disposición De las autoridades Correspondientes Quedando pendiente El dictamen Químico Y el peso Oficial La droga Asegurada Tendría Un precio Estimado En el mercado Nacional De 384 mil De 384 Millones Será así 261 421 Bueno Bueno 384 Millones 261 Mil 421 Pesos Con 80 Centavos Con lo que Se evita Que este tipo De sustancias Adictivas Lleguen a la Juventud Mexicana Y afecte Su desarrollo Integral Pues si Es cierto Pero por allá Pero por aquí No Vemos nada De eso Eh Vean este Este camión De la rutera Esta rutera Parece un Mire Mire esta rutera Si podrá circular Así como Echa humo 7352 Mira Mire ¿Eh? Pura contaminación Para juaritos Gracias a Una persona Nos mandó este video Una persona Seguidora de Noticias Teleradio Nos mandó este video Mira Bueno pues ahí está Ahí está Esa Ese video Que Que Pues Bueno hasta ahí Las noticias Son seis minutos Dice Se acaban de partir La La madre En Boulevard Independencia Frente a frenos Y refacciones Rumbo al kilómetro Veinte En el PM Son colegialas De ochenta años Pero el dos Eh Pero Pero al dos Por Por el uno No Es que ¿Cuál dos por uno? Te ponen ahí En el PM En el PM Te ponen ahí Lindas Chicas Colegialas Con su Faldita De chavos De prepa Y cuando Las contratas Llegan a tu casa Unas viejas Este Todas Pinterrajeadas Como Con un promedio De unos Veinte Filtros Dices Dices No Yo no pedí Eso Dijo No Ahora vas a pagar A ver Cómo le haces Y se te ponen Es verdad Arturo En el PM Son colegialas De ochenta Años Así Así dice Lindas Colegialas En el PM Son colegialas De ochenta Años Pero al dos Por uno Bueno Oye El PM Es muy mentiroso ¿Por qué pone Cosas que no deben Bueno Son Personas que se Enuncian con ellos Pero No es cierto Eso Si no se van a mandar Colegialas Ni que fueras Que Bueno Gracias Arturo Hernández Por todas las noticias Vámonos con nuestros Patrocinadores Porque nos faltan Cinco minutos Para que den Ya las Eh Las cinco De la tarde Visiten las Segundas De Municipio Libre Atrás de Tetoscar Que son los martes Y los jueves Por la mañana Visiten las Segundas De Municipio Libre Atrás de Tetoscar Que son los martes Y los jueves Por la mañana Pero si no puede No se preocupe Visiten las Segundas De La Rayón Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten las Segundas De La Rayón Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana No se Castiguen Vayan a divertirse La El tiempo No perdona Nada Diviértanse A lo máximo Quien dice Que mañana Estamos vivos Nadie sabe De esto Bien Cerveza Por mayoreo Con el chacorta Tiene usted Algún evento Un evento Privado Una quinceañera Una boda Un bautizo U otra fiesta Cerveza Por mayoreo Con el chacorta Márkele celular Seis cincuenta y seis Siete setenta y uno Noventa y uno Treinta y cinco Para todo tipo de eventos Para que se la pasen Chidota Carnales Cerveza Por mayoreo Con el chacorta Márkele celular Seis cincuenta y seis Siete setenta y uno Noventa y uno Treinta y cinco Abarrotes Alexis El centro Refresquero Más grande De ciudad De ciudad Juárez De la colonia San Pancho Se llama Abarrotes Alexis Para su mayor Comodidad Abrimos las Veinticuatro Horas La única Tienda de Abarrotes Que abre Las veinticuatro Horas Es Abarrotes Alexis Ubicado En la calle Eh Que es calle Refugio De la libertad Calle Refugio De la libertad Eh Si 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 Este Ahí voy Ahí voy Arturo Calle Refugio De la libertad Esquina Con custodio De la república Colonia San Pancho Ahí está El centro Refresquero Más grande De ciudad Juárez Con Todo lo Refrescante Para usted Para que se Ponga Achido Abarrotes Desechables Lácteos Embutidos Ya también Tenemos También ahí Tienen ya También tienen Ahí recargas Unifon Movistar Y Telcel Aquí saben Abarrotes Alexis Antes de que Cabe el noticiero Si A ver Comenta Mi querido Arturo Yo hago Lo que usted Me ordene Usted comente Mariscos Javi Cópteles De camarón Campechanas Caldos Sopa marinera Ceviche De camarón Aguachiles Plactillos Como pescado Frito Empanizado Camarones A la Diabla Camarones A la Fiesta Estamos en La calle Custodia De la república Y desierto De cabir Fraccionamiento Parajes De oriente Ahí está Mariscos Javi Carnitas Nico Carnitas Chamorros Aguas Frescas Sodas Y más Se encuentra En la segunda De municipio Libre Los martes Por la mañana Y los sábados Y domingos Por la mañana En la segunda De san Pancho Se va a divorciar Quiere que su fiesta Haya las mejores Carnitas Marqueles Celular 656 250 50 83 656 250 50 83 Dice Ayer un perro Mató a un niño De 6 años En el condado De Doña Ana El perro Mordió al menor Dejándolo muy grave Se lo llevaron En helicóptero A un hospital En el paso Donde desgraciadamente Murió Hay muchos Seres humanos Que cruzan Los perros Hasta que salen Perros bravos Que no son Creación de Dios Sino cruces Del diablo Del chamuco Imagínese usted Un perro Dos grandes Que muerdan A un niño De 6 años Oiga pues El perro Yo no sé Si poder ser sacrificado O que sacrifiquen Al dueño Del perro Porque el perro Es un animal Por instinto Ataca A quien deben De matar Es al dueño Del perro ¿No? ¿Eh? Hoy en las segundas Miré a una persona Que trae un perro Muy bravo Amarrado Amarrado Hasta del chip De acá Con una cosa Metida ahí Bravo el animal No lleve Sus mascotas Bravas A las segundas O a los parques Es peligroso Las mascotas Deben estar En el patio O en un lugar Donde deben De cuidar ¿Eh? Imagínese usted Pobres padres ¿Cómo estarán Tolidos Tristes? ¿Eh? Ayer un perro Mató a un niño De 6 años En el condado De Doña Ana El perro Mordió al menor Al menor Dejándolo muy grave Se lo llevaron En helicóptero A un hospital Del Paso, Texas Donde desgraciadamente Murió Sí, pues lo desgarró Lo desangró Pues allá Estados Unidos Es un Un país Poderoso Que ahí todo Hay justicia Espero que se haga Justicia Pero bien Como lo que es Estados Unidos Gracias Arturo Da coraje ¿Va? Que un animal De esos De esos animales Salvajes Eh Muerdan a un Niño De 6 años Pues no puede Defenderse Ricas Gorditas Y burritos Iker De asado De presado De picadillo De arriero De deshebrada De frijoles De milanesa De guinis De rajas con queso Chicharrón Y pella Los domingos Rico menudo Estamos en la calle Miguel de la Madrid Esquina con calle Zafra Colonia Héroes de la revolución Frente al Six El Chapito O frente a las segundas De Luis Donaldo Colosio Ricas Gorditas Y burritos Iker M Bordados Serigrafía Bordados Vinil Text Y vinil Decorativo Sublimación Eh Y costuran Todo tipo De uniformes Escolares Deportivos E industriales Playeras Personalizadas Y más Calcas Lonas Tarjetas De presentación Volantes Notas De venta Copias Impresiones Y la Cur Engargolados Y papelería En general Estamos en la calle Custodia De la República Casi en frente A la capilla San Judas Tadeo Eh Esquina con Desierto De Cabir Fraccionamiento Parajes de Oriente Ahí donde están Las segundas De parajes de Oriente Ahí está M Bordados Pero si no llega No se preocupe Márqueles Celular 656 837 0277 Whatsapp 656 564 9577 En messaggero Mensajes Eliazarmuñoz Arroba Hotmail Punto com En facebook Bordados EM Bordados EM Y que Uniformes Tan bonitos Trabajan ahí Hoy me entregaron 15 15 playeras Ya con los logos De noticias De noticias Teleradio Bien bonitas Bien hechecitas A ver Bien Visiten las segundas De la rayon Que son viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten la segunda De la rayon Que son viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten la segunda De la rayon Que son viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Vayan a divertirse El tiempo No regresa Nada Vayan a divertirse Recuerden La vida es prestada No sabemos Cuando nos la van a pedir Pero si no pueden ir A las segundas De la rayon Vayan a las segundas De municipio libre Atrás de Tetoscar Que son los martes Y los jueves Por la mañana Muy bien Ya se oscureció Ya se oscureció A nombre de nuestro productor De este programa El reportero El dios de las noticias Arturo Hernández Les decimos muchas gracias A Arturo Hernández Propietario De sus dos páginas De noticias Denle like Denle like A sus dos páginas De noticias R2 Noticias Y Accidentes Noticias Y más Para que estén informados Las 24 horas De todo lo que pasa Primero se informan Con él Y después En otros medios A nombre también De Emanuel Rubalcaba Titular El reportero De su propia página Página de Facebook Noticias Teleradio A ver Yo soy Yo soy Víctor González Rodríguez Alias El reportero loco Y estas fueron Las noticias Recuerden que tenemos Una cita De lunes a jueves De 4 a 5 de la tarde En el show Del reportero loco A través de noticias Teleradio Los viernes Tenemos una cita De 9 a 10 de la mañana En el programa Apoyando a la comunidad A cambio de nada Haciendo el bien Sabiendo a quien Que estén muy bien Gracias por conectarse A la familia Teleradio Que está de aquel lado De la pantalla Buenas tardes Tardes, noches Y hasta pronto Bye, bye, bye A ver Les voy a dejar Con esta canción Que me compusieron De 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 Jera Gallegos Jera Gallegos Luego voy a decirte El por qué Yo ando fuera Ah, ok, 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 ok Ahí los dejo Con la canción Que me compusieron Del reportero loco Ahí está Con esa canción Me retiro Amigos Vengo a cantarles La historia De un hombre alegre Que siempre muy entregado A su público Y su gente Fue payasito Por años Se desea llamar Merengue Eso quedó en el pasado Ahora todo es diferente Con noticias De la radio Llegó el reportero loco Sin tartujos Ni mentiras En muchas horas Se toco Para que tantos rodeos No más vueltas Al asunto Llegó el reportero loco Diciendo la letra Y punto A mucha gente ha ayudado Que solo caracteriza Y con sus noticias Chuscas Tiene a todo Risa y risa Ya lo sigue mucha gente Por todos lados del mundo Sus noticias Son de frente Teleradio Solo hay uno Con noticias Teleradio Llegó el reportero loco Sin tartujos Ni mentiras De muchos Ahora se toco Para que tantos rodeos No más vueltas Al asunto Llegó el reportero loco Diciendo la letra Diciendo la letra Y punto Es por siempre agradecido Con la gente Que lo apoya Él tiene muchos amigos Llegó el reportero loco Sin tartujos Sin tartujos Ni mentiras De muchos Ahora se toco Para que tantos rodeos No más vueltas Al asunto Llegó el reportero loco Diciendo la letra Y punto Ahí está Pues Ah miren Necesitamos estas pastillas Para una persona Que tiene Ataques epilépticos Que le dan ataques epilépticos Usted la puede donar Vale como 35 pesos Necesitamos 4 cajitas De estas ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Se llama Carvamacepina Carvamacepina Tableta con 200 miligramos Trae 20 tabletas Si alguien Usted le quiere donarla Márqueme O mañana Nos vemos en el programa Nos vemos mañana A las 4 de la tarde Si el creador Diseñador Y propietario De este planeta No dispone De algo diferente Por aquí nos vemos Buenas tardes Hasta pronto ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!